Esta linda nota que vamos a tener, este jugador de La Perla, categoría 98, quien tuvo su pasado como arquero, de esto vamos a estar también consultándole dentro de minutos nada más, cómo fue su llegada a España, cómo fue para tratar de ver cómo fue su paso, porque vamos a contar algo anecdótico, después él seguramente lo va a estar ampliando dentro de minutos nada más, vamos a estar charlando por supuesto porque él arrancó como arquero en La Perla, hoy juega de delantero, así que bueno, ni bien lo tengamos allí al aire, ya vamos a estar nuevamente en comunicación, está jugando en una institución de Alconcor, allí en la localidad de Madrid, este equipo juega en la segunda división, él está jugando para una filial, esperando por supuesto por lo que es el tema papelerío de la visa, ahora seguramente debe estar algo demorado por el tema de la cuarentena, así bueno, esperando para tener nuevamente comunicación con Jonathan Rami, como lo decíamos, que está desde Madrid, hablando allí desde lo que es la tierra madre. Ahora sí, ven, lo tenemos ahí nuevamente, Jonathan, muy buenas tardes, estamos nuevamente en línea. Ahí te escucho bien. Bueno, bueno, estábamos hablando de tu pasado un poquito futbolístico, también ampliando allí, bueno, ¿cómo están ustedes? Volviendo nuevamente, retomando el hilo de la comunicación, ¿cómo están con el tema este de los entrenamientos? Nos decían los horarios, ¿ya empiezan a entrenar ustedes personalmente o ya están entrenando en grupos, allí lo que es en el fútbol de la Liga Española? No, no, acá en la Liga todavía no ha vuelto, pero sí nos entrenamos en casa, en grupo, yo estoy viviendo con cuatro compañeros, tres argentinos, es un mexicano, y bueno, salimos a correr, siempre tomando precaución de estar dividido tres, cuatro metros, porque no podés andar juntos, bueno, y entrenando, corriendo y entrenando acá en casa. ¿Cómo la llevaron ustedes, más allá de que están conviviendo con distintos compañeros, cómo sobrellevaron esta difícil cuarentena allí en España? Por suerte la tratamos de llevar bien, entrenando, como te digo, y viendo tele ya sin saber qué hacer últimamente. Bien, bueno, vos te saco un poquito de la cuarentena, que seguramente ustedes tratan de sobrellevarla de la mejor manera, y te meto en lo futbolístico, bueno, tu pasado te adhiera a lo que es el club de la Perla del Oeste, de Recreo Sur. Sí, sí, desde chico, de los cuatro años, que empecé con, cuando fumaba, estaba en la escuelita, empecé jugando, y bueno, y luego atajé. ¿Cómo fue tu llegada arquero? Porque hoy, habitualmente, no sos arquero, estás jugando de otra posición. No, no, volví a la posición de chico. Se me dio una vez por atajar, y bueno, quedé ahí, y como mucho no me gustaba, volví a lo que hacía jugar. Hablando de jugar, saliste de la Perla, ¿a dónde continuaste después? De la Perla me fui a Colón, que ahí atajé. Bueno, y luego me fui a Rosario Central. Bien, ¿y luego? Y después, de Central pasé por Grifa. Sí. Por Grifa pasé por Fundación Messi. Luego, Argentino de Rosario. Y bueno, y luego se que viene acá a España, acá a Corcón. ¿Cómo fue? Y a... Claro. Ahora estoy en la filial. Claro, ahora estás en la filial de... Sí, sí, en Provas. ¿Te... cómo, ya, cuando fuiste... ¿A Colón fuiste como arquero, fuiste como delantero? No, no, como arquero. Y... ¿cuándo hiciste ese cambio de posición? Cuando fui para Central. Ah, bien, a Central. ¿Y qué... habitualmente, qué posición estás jugando? Todo delantero. Delantero. ¿Nueve de área o por afuera? Igual, 19 de área. Igual, a veces juego de Central, según lo que necesita el equipo. Ah, bueno, podemos decir polifuncional. Claro, claro. Eh, Jonah, bueno, sé que aquí tenés muchísimos amigos, seguramente, esperando esa posibilidad, porque hablábamos también de que está en trámite tu visa para poder... Sí, sí, para poder jugar. Para poder jugar. Sí, sí, claro. Está en trámite, tiene que salir en estos meses. ¿Cómo fue tu llegada a España? ¿Quién te llevó? Porque sabemos que estás prácticamente solo allá. Sí, bueno, ya entrenaba en una academia. Y ahí conocí a un chico, Rafael y Pablo, que me trajeron aquí a España. Que hoy es Pablo, es mi representante. Le mando un saludo, que me está escuchando. Bien, ¿y cómo fue tu llegada allí al club, al Corcón? Sí, bueno, vinimos con mi representante, con Pablo. Vinimos aquí al Corcón, que tiene un contacto de él. Venimos a probar tres chicos. Se quedamos los tres aquí. Uno se regresó a Argentina y yo ahora estoy con uno de los chicos que vino conmigo, conviviendo con él. Bien, ¿hubo alguna posibilidad de extrañar, de querer volver o querés continuar allí, más allá de esta cuarentena? No, 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 yo quiero continuar acá. Porque es algo de un esfuerzo que hice desde chico. Como saben, yo desde chico no fui a Rosario, a los 15 años. Y bueno, ya de extrañar, ya me acostumbré, digamos. Sabemos que tenemos parientes. Hablábamos en el día de ayer, fuera del micrófono, contándolo un poco a la gente. Bueno, pero hoy tenés novedades también aquí en Recreo. Y bueno, seguramente te deben estar escuchando mucha gente aquí de los familiares. Porque vos sos obriundo de Barrio Parque. Sí, sí. Bueno, me dejaba mandar un feliz cumpleaños a mi abuelo, que es el cumpleaños. Bueno, le mandamos saludos de acá. Que no pude estar por este tema de la situación, pero bueno. Le mando saludos de acá. ¿Cómo se llama tu abuelo? Miguel, Miguel Rámez. Bueno, le mandamos saludos a Miguelito Rámez. También conocido de la casa. Hemos tenido mucho contacto también cuando han jugado tus tíos también con nosotros. Claro, claro. Yona, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Más allá de que, por supuesto, como decían, estás esperando la visa. ¿Cómo son las expectativas para poder jugar, para volver nuevamente a rodar la pelota allí en España? Y que pase todo el tema de la situación y volver lo antes posible de la mejor manera. ¿Cómo lo ves al fútbol español comparando un poco con el fútbol argentino? Otro nivel, otro mundo. Tienes todas las canchas, todas las canchas de sepe sintético, cosa que nada que ver allá. Tienes todos los materiales. Eso te motiva día a día a querer entrenar más, a dar siempre lo mejor de vos, porque estás en un lugar privilegiado. Veíamos allí de que muchos a los equipos, sobre todo de primera, le hacían controles sobre el coronavirus. ¿Ustedes también tuvieron un control estricto, un seguimiento especial allí por parte del club? Sí, sí, acá en casa todos los días no tomaban la temperatura, todos trataban de no salir. Tenemos acá quien me cocina para no tener contacto con la gente de afuera, no nada. ¿Cómo me hablabas que tenías también compañeros de otros países? Sí, 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 en el usuario hay gente de muchos lados, hay de Bolivia, de todos lados. Hay pocos españoles en el equipo. Ah, miro. Sí, sí, es más extranjero. Hay mucha gente de afuera. ¿Cómo llevas con el diálogo? Porque hemos visto, bueno, más allá de que estuvimos charlando vía WhatsApp para la organización de esta nota, ya veíamos que se te pegaba alguna frase típica de la española, como el vale. Sí, 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 se me pegó mucho, muchas palabras que se nos pegan. Yona, desde ya muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué mensaje le querés mandar a tu gente aquí, que seguramente está prendida aquí a la radio, también escuchando a través de las distintas aplicaciones que tiene el canal de la radio? Así que, bueno, ¿qué mensaje le querés mandar a la gente? Y seguramente uno esperanzado, ilusionado, con la ilusión de que puedas debutar allí en el club Alcorcón. Sí, sí, bueno, mandarle muchos saludos a mi familia, a mi mamá que está allá en Rosario, a mi familia que está en recreo y a la gente que me está escuchando de Rosario y acá en España también. Yona, desde ya muchísimas gracias. Bueno, seguramente... Muchas gracias, Cristian. Estaremos en contacto en cualquier otro momento. Dale, Cristian, muchas gracias. Abrazos. Ahí teníamos la palabra de Jonathan Ramis, el jugador de la perla, como decíamos, fue arquero en su momento, luego pasó a jugar esa posición de delantero. Hoy está convirtiendo Vales en el club Alcorcón, en la filial, en la filial proas del club.